¡Fuera, fuaera, fuaera! ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo con Marilu! ¡Fuera, fuaera, 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 fuaera! El niño paja lindo, el niño paja lindo ¡Qué cantada! ¡Qué cantada! ¡Qué cantada del turismo! ¡Qué cantada del turismo! La mazada, la mazada, la bola de mi vecina, la bola de mi vecina, la guía, la guía, la guía, luego del pajarito, luego del pajarito, la deseaba, la deseaba. Hasta que un día el pajarito se tapó, y a la jaula de la lora se marchó, Ya no canta, ya no canta el pajarito No se para, no se para en el palito Ya no canta, ya no canta el pajarito No se para, no se para en el palito Yo tenía un pajarito, yo tenía un pajarito Que pasaba, que pasaba Se caraba en el palito, se caraba en el palito Se amajaba, se amajaba A la lora de mi vecina, a la lora de mi vecina La miraba, la miraba Pero el pobre pajarito, pero el pobre pajarito La deseaba, la deseaba Hasta que un día el pajarito se bajó La razón de la lora se vestió Que la viva la lora se vestió Ya no canta, ya no canta el pajarito No se para, no se para en el palito Ya no canta, ya no canta el pajarito No se para, no se para en el palito ¡Sube el pajarito! 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 Ven, 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 son Es lo que dijo, eh Recortación 2.0 Y llegó el torne Está la leche de la barba negra Está la leche de la barba negra Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá Cuando yo la oleño Que la que grita Cuando yo la oleño Que la que grita Cariña y la oleño Pechecita y el de amor Cariña y la oleño Pechecita y el de amor Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá Ay mamá La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta Y no puede, no puede Se va a dar El perrito de los pequeños El dulce Matilde, Matilde, bollón Quota en la oleño Ya lleno, 1980 La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta No puede, no puede oleño Que la que grita Quota en la oleño Que la que grita Quota en la oleño Y el de amor Cariña y el de amor Pechecita y el de amor Bechecita y el de amor Cucha y el de amor Que決ita Prámez, baby Que la que grita Hay nada, hay nada, hay nada Hay nada, hay nada, hay nada